Será retroceder El tiempo Y fingir Que no me haces falta Que a pesar de que te fuiste Sin tu estar de acuerdo Hoy quisiera despertar Y que todo haya sido un sueño Esos momentos de alegría Que tú me regalaste Hoy lo llevo en el corazón Junto a tus palabras de amor Pero de haber sabido que pronto Te irías Hubiera cambiado los momentos malos Abrazarte y nunca soltarte Te extraño tanto y no sé Cómo ocultar este sentimiento Tu partida fue difícil de creer Fue un dolor que tardé para comprender Quisiera que estuvieras hoy aquí Para decirte cosas que no me atreví Pero sé que eso no pasará Porque hoy con Dios estás Pero de haber sabido que pronto Te irías Hubiera cambiado los momentos malos Abrazarte y nunca soltarte Después de todo comprendí Que debemos estar preparados Para cuando Dios nos llame a su presencia No sabemos cuándo será Y tu familia te extrañará Pero recuerda que el vivir es Cristo Y el morir ganancia es Y el morir ganancia es ¡Gracias!